¿Sabes que lo de Sánchez Bueno va increíble? Súper encaminada la campaña. Qué bueno. La verdad, esos temas políticos a mí me aburren muchísimo, Johnny. ¿No crees que ya tenemos suficiente dominando el grupo Carvajal? Bueno, a lo mejor en este momento no lo ves, pero sí es importante porque eso nos va a ayudar a hacer en un futuro lo que queremos, la pareja más poderosa de México. ¿Por qué me hablas de eso ahorita? Bueno, es que he estado pensando y... Y ya, Lucía, o sea, estoy cansado de tener que estarnos ocultando y... ¿Por qué no formalizamos lo nuestro? Y ya, lo abrimos ante todos. ¿Estás loco, Johnny? ¿No viste el escándalo que se armó porque a alguien se le ocurrió organizarle una sorpresa a Guille para su cumpleaños? ¿Te imaginas lo que va a pasar con los medios si se enteran de lo nuestro? ¿Y qué es lo peor que puede pasar, mi amor? Que la prensa tenga que comer unas dos, tres semanas, un mes, luego pasa otra cosa y se olvidan, pues, como siempre. ¿Y la familia? La familia, pues, la única que se va a poner es Eva. Entonces, ¿qué propones? ¿Que organicemos una gran cena y en medio de todo les anunciemos que nos enamoramos de un día para otro? Pues, no suena mal. Pero yo estaba pensando... ¿Qué tal si... si nos casamos en secreto? ¿Si matamos dos pájaros en un solo tiro? Y, obviamente, Eva en ese instante nos manda a matar, literalmente. Bueno, pero ya vamos a estar casados legalmente y, pues, ¿qué va a poder decir? Nada. Luego, al estar casados en secreto, pues, evitamos el escándalo. Y ya luego, cuando se pase todo el luto de León y cuando pase el tiempo, pues, se los contamos a todos y... Y ya estamos felices. ¿Qué piensas? Pues, eso, que necesito pensar. Que no es una decisión para tomar así a la ligera, no... Pero pensar... ¿Pensar para qué, Lucía? Si... Esto es lo que siempre hemos querido. Tú me quieres, yo te quiero. Estamos seguros de que queremos estar juntos. Porque, además... No ha pasado nada que te haga cambiar de parecer o sentir algo diferente. ¿O sí? No, que no. Entonces... Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? A ver, ¿a ti ya se te olvidó que hay una investigación en curso sobre el asesinato de León? ¿Y? ¿Cómo que? Y piensa... Si tú y yo aparecemos... casados como los dueños del emporio de los Carvajal, le estás sirviendo en charola de plata a Montilla las pruebas suficientes de que tenemos razones para matarlo. Montilla lo que tiene que hacer es encontrar al culpable del asesinato y ya, que deje de molestarnos a nosotros. Paciencia, Johnny. Ese siempre ha sido tu lema. No entiendo por qué te pones así. Tú deja que Montilla... busque y... y nada. Nosotros tenemos que... Tienes razón. Cooperar, esperar. Tienes razón, tienes razón. Mira. Es que... No sé qué me pasa.